¿Qué tal amigos de NET Noticias? Este 30 de abril se celebra el Día del Niño y es por eso que este día salimos a las calles de Ciudad Juárez a preguntarles a los adultos de esta localidad qué es lo que más extrañan de ser niños. Quédense conmigo y acompañen a ver qué fue lo que nos dijeron. Yo extraño mi juventud, mis niñez, mis juguetes. Los juegos que hacíamos de cuando niños es lo que más extraña. Ir a las piñatas, ir a los festivales. ¿Y si usted tuviera la oportunidad de encontrarse con su yo de niña, qué le diría? Que jugara más. Que jugara más porque los años pasan y eso se va acabando. ¿Qué es lo que más extraña de cuando era niño? Pues alegría. Igual y los niños, cuando era un noviejo, no sé tristeza. Ah, pues andar con carritos jugando. Pues lo que hacen todos los niños antes. ¿Qué es lo que más recuerda de su infancia y extraña más? Pues la escuela, los amigos y todo. Ahora el recreo. ¿Y si Ana tenía la oportunidad de encontrarse con Ana de chiquita, qué le diría? Uy, pues muchas cosas. ¿Qué consejo le daría? No, pues que estudiara y que saliera adelante para ser alguien. ¿Qué es lo que más extraña de cuando era niña? Ah, paseos en el parque. Los paseos en el parque, ¿qué hace usted en el parque? Pues en los juegos. ¿Con quién iba? Con mi mamá. ¿Qué es lo que más extraña de ser niño? Uy, pues no, ya tanto tiempo ya no, señorita. Ya no me acuerdo ni de nada. ¿Ya no se acuerda? Ah, pues ya no. ¿A qué jugaba en esos tiempos? Pues a las canicas y a los trompos nomás. En aquellos años, pues, usaba mucho las canicas y los trompos. No, pues a mi niñez, porque yo me mantenía en el caballo en el río, bañándolo y todo. Me lo pasaba suave. Y no más, pero, y luego, pues, no, el fútbol nunca me gustó, el bebo, sí, pero, y el, y genetear, andaban los animales geneteando. Los juegos de antes y cómo los papás nos llevaban, nos sacaban a jugar y sobre todo cuando nos ayudaban a hacer la tarea. Y como propia voz de la experiencia, todos estos adultos quieren compartirles un consejo muy especial a estos niños en su día. Veamos qué fue lo que nos dijeron. ¿Qué consejo le darían los niños en la actualidad? A los niños de la actualidad que estudiaran mucho, que le echaran ganas a los estudios, porque solamente estudiando se puede ser alguien en la vida. Si no se estudia, no se puede. ¿Qué consejo le darían los niños de la actualidad? Pues que estudien, que estudien y que agarren una carrera, porque el estudio es muy bonito, para que mañana o pasado sean algo. No, pues que primeramente que le echen ganas, ¿no?, que al estudio, que se diviertan pero sanamente, ¿no?, que anden. Yo me gustaría que volvieran los juegos de antes, eso de la matatena, los niños, el trompo, valero, yoyos, todo eso. Se ha perdido todo eso, ahorita se ha metido mucho a la tecnología, ¿no?, a los teléfonos. Y así no se divierte, yo siento que no se divierte. El consejo, pues que se porten bien, y que les llegan a la escuela, y que, pues, que se superen, que aprendan de que los padres no hicimos nada, y que ellos salgan adelante, en vez de que salgan adelante. Que se porten bien, que sean gente de bien, que sigan, no pierdan el estudio. Que no, que obedezcan a sus papás, porque ellos lo que quieren es evitarles un mal momento. Y bien, ya escucharon niños, disfruten de su infancia, pues solamente seis niños una vez, mientras que los adultos no olvidemos sacar este niño que llevamos todos dentro. Para NET, Información Total Multimedia, informó Estefani Torres, Imágenes, Antonio Calleja.